Estimados colegas de todo el país, les saludo con mucho gusto y con una profunda emoción les comparto que este 5 de mayo, día tan simbólico para todos los mexicanos, pues se convierte también en una fecha muy especial para todo el equipo de Argos Cursa. Estamos sacando nuestra primera edición de un sueño que acariciamos por largo tiempo, es esta revista Erudición y Vanguardia Fiscal Empresarial Jurídica. Le hemos llamado la primera revista híbrida en materia fiscal y de hecho eso es la portada de nuestro primer número. ¿Y por qué decimos que es una revista híbrida? Porque aquí usted encontrará el resumen o la introducción de los artículos y a través de un código QR, usted podrá acceder a un video, a un audio, a una presentación interactiva o al resto de la presentación. De esta forma nos permite tener una cantidad grande de artículos. En esta ocasión, en esta primera edición, participan 28 articulistas, destacados profesionistas de diversas áreas del conocimiento que abarcan desde el comercio exterior, penal fiscal y por supuesto temas netamente fiscales, donde usted encontrará ejercicios prácticos y temas dogmáticos, temas de doctrina, temas prácticos. Es un diseño atrevido el que le estamos proponiendo y bueno, le compartimos que a través de una serie de distribuidores que nos estarán apoyando a lo largo y ancho del país, usted podrá adquirir y tener entre sus manos, así como yo la tengo en este momento, la primera edición de esta revista. Quiero también decirle que la primera edición, este número cero, es un ejemplar de cortesía que le estamos obsequiando y bueno, pues yo espero que en breve la pueda usted tener entre sus manos y disfrutar esta revista. Muchas gracias. Gracias. Gracias.